Que se vean sin sabiduría, papá No hay que ver con tu cielo Algo por ti, que no se ha ido Nadie ni la reina sabía Que no se vean sin sabiduría Que no se vean sin sabiduría Pues lo que sospechó Simplemente esquí Que aquí se vean sin sabiduría Y abierturía Que no se vean sin sabiduría Que no se vean sin sabiduría Y la reina sabiduría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invito a preparar la boca para plantar la semilla de la voz Con tu lengua siente tus dientes choclo Y chocla como un chicle que resuena en la boca Te raza aquí la concha de tierra fértil Siente con tu lengua tus dientes choclo y chocla como un chicle Que resuena en la boca que raza con cancha Y deja picar Pica y remueve En esta boca morada chicha Templo chichero que recibe la voz semilla Bien, brain, doctor Espíritas Bonso Es un hogar Es un hogar F horn Fíritas ¡Suscríbete! 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 Seducen a Dios, siempre el centro se mide en la voz encabernada de la montaña. Nudos de hombro, de hombro, ancestrada, te cuento, como veloz, la voz encabernada. Nudos de hombro, de hombro, ancestrada, te cuento, como veloz, la voz encabernada. Nudos de hombro, de hombro, ancestrada, te cuento, como veloz, la voz encabernada. Nudos de hombro, ancestrada, te cuento, como veloz, la voz encabernada. Nudos de hombro, ancestrada, te cuento, como veloz, la voz encabernada. Que habita la montaña, que como quipus que encriptan historias, voces y las memorias. Y humedece, que como veloz, que como veloz, que como veloz, la voz encabernada. Y humedece, que como veloz, la voz encabernada. Que como veloz, la voz encabernada. Y humedece, 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 que como veloz, la voz encabernada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Árbol de canela Me abro al camino en armonía con mi sombra Y mi luz entrando en los ciclos de la tierra Coca de los Andes, tu comunicación asertiva, agresiva Que nos invita a las formas de relacionar y conectar con ellos Yo siento que el volcán y yo hemos estado conectados todo el tiempo Todo el tiempo, desde niña, que soy un habitante de Torre Alba Pero hasta ahora que estoy mayor Subí esta enorme montaña para llegar a él Y verlo, ver esa cumbre, ese cobijo, el camino con florecidas Esa fuerza de la naturaleza, tapizado de lejos y pacallas Aquí hay un fuego, un fuego verde Donde la tierra en las piezas polvurientas Donde nosotros somos parte de la naturaleza Hoy en la naturaleza es parte de nuestro corazón palpita con la tierra El macizo en la cumbre El viaje del verdor de los ángeles Cómo se encumbran las nubes azules entre el celeste del cielo Y las nubes azules blancas 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 Llegando de poesías las hojas blancas Somos uno mismo Y las nubes azules blancas Y las nubes azules blancas Encuentro aquí lo infinito La montaña envuerta en un antobanco Encuentros en la niebla Viendo las nubes pasar Encuentros en la niebla Viendo las nubes pasar Solo las nubes en el silencio las pasó Nubes pasar La montaña envuena Encuentros en el silencio Las nubes salen Agaral El silencio Se mueva El silencio La uja Encuentros en el silencio El silencio El silencio ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!